Unidad 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 la raíz está la espiritualidad en acciones prácticas en cada acto diario el alma le va los principios mayas a diario enseñar viviendo en armonía logrará sanar naturaleza canta oye su canción espejo en el agua reflejo de pasión el universo si sabes escuchar con cada estrella un nuevo despertar el corazón del cielo nos guía bien el corazón de la tierra también es la piel trabajo comunitario cada mano da reciprocidad sagrada en nuestra laíz está el corazón del cielo nos guía fiel el corazón de la tierra también es la piel trabajo comunitario cada mano da reciprocidad sagrada en nuestra raíz está